¿Quién de ustedes dos me puede contextualizar qué es lo que pasó en méritas un constructor llega a colombia de chile no sé de dónde encontró aquí como una oportunidad importante hizo luxe hizo que chablis otra cosa por allá en llano grande también muy importante llega con ideas muy innovadoras en construcción en todo esto coger y miran este terreno es en la variante hacia el aeropuerto y listo ya vamos pero hay una seducía si hay unas empresas banqueros bueno pero esto investiguemos le miremos los títulos el estudio de títulos miremos esto o eso está muy bueno no vamos y qué pasó yo en la resumida del estilo poquito para que los televidentes me entiendan nacho es un punto importante hombre lo que usted iba allí si efectivamente fue un proyecto que impactó a las personas que como nosotros invertimos en el mismo y ayudamos qué proyectos había hecho ese constructor y efectivamente nos pareció atractivo una inversión bien hecha innovadora algo nuevo algo que prácticamente sí genera ese impacto y pues se hizo una pregunta nos preguntamos si esa inversión era segura y algún respaldo aquí ya en colombia hay que buscar dos tipos de investigación mirarse el constructor tiene esa experiencia esa garantía los efectos que ha hecho para que no se le caiga el edilicio y eso es una y la otra la parte jurídica que es lo que está pasando ya con méritas y aquí tenemos entonces el ejemplo de que lo que falló aquí fue la parte jurídica pero los bancos estaban detrás de esto a ver la principal compañía que está aquí y respaldando esta inversión fue corfi colombiana que sea que fue la fiduciaria que tenía la función de garantizar los dineros que nosotros como inversores aportábamos al proyecto pero yo no se mete en negocio esto si no investigan todo el pasado claro es eso fue lo que se dio un estudio de títulos y aquí también debemos indicar que nosotros inversores porque invertir dinero allí en ese proyecto verificamos efectivamente si había algún tipo de respaldo el tipo jurídico o estudio de títulos el mismo y nos mostraron esa esa legalidad que se había hecho se ha contado un grupo de abogados para hacer esa investigación pero aún más nacho la fiscalía expidió una certificación dos certificaciones perdón el año 2007 y otra en 2013 donde señala que ese invierno tiene ningún tipo de inconveniente donde se va a construir por el proyecto y aparte de eso las personas que están vinculadas en la tradición de los mismos no pres aparecen registradas en investigaciones por esa situación es usted cuando ve todo eso usted ya no tranquilo comprendemos que hay una fiducia jose investiga me imagino o sea que de pronto apenas investigaron los últimos 20 años línea y no se fueron demás para atrás bueno nacho porque para la fiscalía dar parte de confianza y de haber verificado también títulos le cuento que el estudio es profundo sobre todo porque es que no estamos hablando de un bien de 100 mil pesos es costos y que pasa entonces que eso le dio a ver desde un punto de vista jurídico debemos indicar que ya haciendo un análisis del proceso jurídico que se está adelantando contra ese bien que es la extinción de dominio y observando esa documentación calle obra pudimos observar que existía una denuncia penal desde el año 2010 sobre ese bien entonces nos preguntamos cómo es posible que la fiscalía certifique que ese bien no tiene ningún problema si ya haya una denuncia el año 2010 por el principio de la confianza legítima sí que quiere decir que los certificados que estudian la entidad pública se presumen auténticos se presumen verdaderos pues nosotros los inversores entramos con plena confianza hacer la inversión cuando ya entrando a esa situación porque ausculta en esa información porque la reservan si cuántas personas habían invertido 130 inversores hayan es un proyecto grande con edificio un pequeño mall adicionalmente no sé cuántas casas 414 aparta suites 36 locales y 116 casas la propiedad más baratera de cuánto es la inversión mínima de cuánto 358 millones el apartamento más pequeño entonces ese punto de entonces listo todos están ya invertidos qué pasa estábamos a seis meses de que entregaran los inmuebles cuando llegó la sociedad activos especiales en la fiscalía embargaron todo esto toda la propiedad todo el lote y nos quedamos sin nada hace dos años el 2 de agosto empezó este hace dos años 2 de agosto se cumplieron dos años que fueron que se frena todo contemos la historia de los clientes qué pasó porque yo tengo entendido que es el hijo de un señor y reclamó que porque lo habían amenazado que le habían puesto un revólver entonces que entonces le hicieron las historias extrañas qué pasó había una denuncia que presentó si una persona para recuperar el bien de ese inmueble porque indicó de que lo habían suplantado en la venta de ese inmueble y que no había firmado sus escrituras públicas esa investigación fue radicada en la fiscalía muy repito desde el año 2010 y tenía conocimiento la fiscalía esa situación ante el requerimiento que le hizo corte y colombiana y personas que han invertido allí en la palma que la fiscalía certifica que ese bien no tiene ningún tipo de inconveniente cuando ya estaba registrada una denuncia penal sobre ese particular ahí en ese punto entonces se presenta una responsabilidad de parte de organismos de control del estado porque yo no pueden volver y repito es pedir una certificación que la fiscalía y corfi colombiana como tal o sea la corfi colombiana contrata un estudio de títulos y eso tiene la certificación en el 2013 después viene la fiscalía y vuelve en el 2013 y pues obviamente a la aprobación de que esto es verdad o sea que en 2010 había una denuncia no la fiscalía la fiscalía lo metan a toda la cárcel entonces porque o sea qué pasa y quién se equivocó cómo le parece esa parte y ya en el año 2016 se imponen unas medidas cautelares que quitan pues es la propiedad del bien inmueble y ya no se puede seguir adelantando esa construcción después de que ya se han hecho unas inversiones en ese punto